Suscríbete a nuestro boletín al mal tiempo y a las caídas en público hay que darles buena cara, y eso lo sabe muy bien Galilea Montijo, pues una vez más la conductora estuvo bajo el ojo del Urayan después de que se cayera durante la transmisión del programa Hoy, Televisa. Por suerte, la mexicana tomó su caída con mucha sabiduría pues rió muchísimo antes de poderse reincorporar. Todo sucedió durante el segmento estrella fit donde Diego Di Marco estaba demostrando a los televidentes cómo hacer lagartijas, Gali se quiso hacerla muy graciosa y se subió en la espalda de Diego pero perdió el equilibrio. Para no mostrar su ropa interior ante las cámaras, Gali prefirió poner las manos en su vestido en vez de ponerlas en el piso para no golpearse el rostro, el hecho causó mucha risa más que preocupación. Más bien, la preocupación de este show mañanero, la vienen causando desde hace algunas semanas Andrea Legarreta y Raúl Araiza, quienes han sido los protagonistas por sus peleas y discrepancias pero también por el beso que Araiza le plantó en la boca a Legarreta hace unos días. Beso que supuestamente terminó con la enemistad de este par.